Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa La Buena Mesa, con la productora Los Buenos Muchachos, para hoy día tenemos una receta distinta o quizás no tan distinta para otros, pero les quiero mostrar un formato distinto, hoy día vamos a ocupar zapallo italiano, vamos a ir a un pequeño corte comercial y al regreso yo les voy a mostrar nuestros ingredientes y cómo desarrollamos nuestra receta. Bueno amigos, de vuelta de nuestro corte comercial, como les mencioné anteriormente, vamos a utilizar hoy día zapallo italiano, vamos a hacer un zapallo italiano relleno, ya una receta bastante tradicional, que se consume bastante en todos los hogares de Chile, pero hoy día les quiero mostrar un formato distinto, ya no el tradicional que hacemos en la casa que es cortar por la mitad y hacer esta especie como de bote o botecito que le llaman algunas personas, vamos a tratar de darle un formato distinto, para eso lo primero que vamos a hacer, vamos a hervir nuestro zapallo italiano italiano ya, obviamente para que esto lo cocinemos, se ablande y luego podamos utilizar la pulpa para nuestro relleno. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de cortarlo por la mitad, vamos a tratar de un zapallo, vamos a tratar de hacer tres zapallitos, entonces lo que vamos a hacer, lo que es la parte de adelante y la parte de atrás, vamos a tener que retirarla para que pueda tener estabilidad nuestro zapallo al momento de ponerlo en nuestro plato, entonces vamos a cortar acá y vamos tratando de que nos de tres cortes más o menos parejo, vamos a cortar acá, entonces lo que les digo yo es que el momento de ponerlo en el plato va a tener estabilidad y no se va a mover, ya, aquí vamos a hacer otro, por ahí, que va a ser lo mismo y este tenemos que cortarle la parte de abajo para que no nos pase esto, ya, porque si no se empieza a caer, ya, le cortamos acá para que nos de la estabilidad que necesitamos, eso no lo vamos a ocupar y esto, bueno, obviamente nuestro zapallo previamente lavado se va directamente al agua, ya, agua hirviendo solo con sal, ya tenemos nuestra, nuestra ollita lista, nuestra agua hirviendo, ya, el tiempo de cocción aproximado, bueno, para estos trocitos de zapallo, tampoco queremos cocinarlos demasiado porque tenemos que recordar que el zapallo en gran parte su contenido es agua, entonces si lo tenemos demasiado tiempo acá, nos va a quedar un zapallo blando, nos va a costar demasiado rellenarlo, ya, entonces aproximadamente para ese, para ese corte de zapallo serán, calculemos unos siete minutos, más o menos, ya, bueno, para nuestro relleno de nuestro zapallo italiano, hoy día vamos a hacer el relleno tradicional con carne molida, cierto, y vamos a utilizar algunos, algunos otros ingredientes para mejorarle un poco el sabor o digamos para alzar un poco el sabor de nuestro relleno, ya, vamos a utilizar, vamos a comenzar por cebolla, cierto, vamos a utilizar hoy día cebolla, ajo, carne molida y le vamos a agregar, bueno, como les mencioné después cuando retiremos nuestro zapallo, vamos a agregarle la pulpa a nuestro relleno del zapallo, un poquito de albahaca, cebollín, ya, y le voy a ir mostrando cómo vamos haciendo nuestro relleno, para empezar, vamos a partir por cortar nuestra cebolla, obviamente, para este tipo de preparación, ya que es un relleno, vamos a tratar, vamos a hacer cortes de cebolla lo más fino posible, ya, cortes cúbicos, ojalá, bueno, a la persona que le guste, que le guste la cebolla, si quiero ocuparla, en realidad, en juliana, como siempre les digo, va a ser el gusto de cada uno, de la persona que es en la casa, y por ahí, vamos a terminar nuestra cebollita, por ahí, y inmediatamente podemos picar el ajo, ya que estas dos cosas se van juntas a nuestra sartén, por acá lo picamos, cierto, no necesario tan, tan, tan finito, porque después de un rato ya en el sartén, en el fuego, cierto, igual esto comienza como a deshacerse, así que, por ahí, ya, entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a poner aquí, ahí, ya, ya, y ya teniendo nuestra cebolla, nuestro ajo picado, vamos a pasar acá, directamente, al sartén, ya, vamos a agregar un poco de aceite de oliva, o aceite vegetal, aceite maravilla, aceite que tenga la casa, en realidad, vamos a revisar siempre, ir mirando nuestros zapallos, ah, importante también, yo les decía, más o menos 7 minutos, porque, lo que queremos hacer con estos zapallos, ya, yo, eh, delante mencioné que los íbamos a hervir, ya, pero la palabra correcta, digamos, para lo que vamos a hacer en realidad, vamos a blanquearlos, ya, vamos a proceder a, a saltear nuestra cebolla y nuestro ajo, ya, con mucho cuidado, que no se nos queme, ahora, volviendo a la idea del blanqueado, eh, la idea de, de cuando uno blanquea una verdura, en este caso, todas las verduras que son verdes, las hojas verdes, o como el zapallo italiano que son verdes, lo que logramos, al blanquear, es que nosotros fijamos el color de nuestra verdura, yo creo que, más de alguna vez, ustedes se han dado cuenta, que al cocinar en la casa, porotos verdes, arvejas, eh, espinacas, acelgas, y las tenemos demasiado tiempo en el agua, se vuelven oscuras, ya, estos, esto pasa por un exceso de cocción, ya, el blanqueado, normalmente, todo lo que es verdura, de hojas verdes, no necesitan más de 7 minutos de cocción, hagan la prueba en su casa y se van a dar cuenta que realmente los colores, los colores resaltan y se ven mucho más vivos, ya, bueno, aquí lo vamos a poder ver también con el zapallo cuando lo saquemos, si el zapallo lo dejamos demasiado rato, se torna de un color oscuro y se pone, obviamente, como agua 80, porque la composición del zapallo es prácticamente un 80 o 70% de agua, y lo que vamos a hacer ahora, le vamos a agregar nuestra carne, ya, ya, obviamente, hoy día estamos utilizando carne molida, tenemos muchas opciones para cambiarlo, podemos utilizar pollo, podemos utilizar lo que son pescados enlatados, en este caso, atún, jurel, sardina, eh, y para las personas que no consuman carne o que no consuman pescado, podemos utilizar verduras, ya, el relleno del zapallo en realidad es, tiene una infinidad de, de relleno, ya, esto es como la forma, la forma de la casa, es cierto, la forma de la, de la mamá, de la abuela, así que, vamos a dejar aquí, que esto se cocine, que vaya tomando temperatura solito, vamos a pasar por acá, porque lo que le quería mostrar hoy día, la variación que yo quiero hacer un poco con el, con el, con el, con el relleno, es que le vamos a agregar un poco de albahaca, ya, la albahaca, digamos, es una, una hierba muy, muy aromática, eh, que nos entrega mucho sabor y mucho aroma a nuestra preparación, ya, así que no solamente para el pastel de choclo, las humitas, no, se puede utilizar en todas las preparaciones que ustedes quieran, entrega mucho aroma, mucho sabor en nuestras preparaciones y realmente es muy, muy, muy rica, así que lo que vamos a hacer, vamos a utilizar unas hojitas hoy día, de albahaca fresca, cierto, de repente es un poco difícil encontrarla, pero se puede, ya, así que pueden, lo que, para, para, para que podamos mantener esta albahaca, porque si la guardamos, así como el, como la encontramos en el supermercado, eh, obviamente en el refrigerador se nos va a poner negra y no va a durar nada, pero lo que pueden hacer en la casa es un pesto, ya, un pesto de albahaca, se guarda en un frasco de vidrio y lo podemos tener un montón de tiempo en el refrigerador, ya, en, después en otra receta podríamos mostrar cómo, cómo hacer un pesto, vamos a picarla y la vamos a dejar lista para agregarla en nuestra preparación, ya, como es una, como es una hierba aromática, no tiene necesidad de cocción, solamente va a aportar lo que es aroma y sabor, así que vamos a ir a un pequeño corte comercial, yo me voy a quedar viendo nuestro relleno para que no se nos queme y volvemos a seguir. Bueno amigos, de vuelta de nuestro corte comercial, como pueden ver por acá ya tenemos más o menos avanzado lo que es nuestro relleno, ya, vamos a condimentar, pero antes de condimentar vamos a retirar nuestro zapallo italiano del agua, ya, eh, importante una vez que lo retiramos pasamos inmediatamente a un bowl con agua fría, ya, para cortar la cocción, no queremos que se nos siga cocinando, ya está en el punto, no queremos que se nos pase, ahí se pueden ver, lo que les mencionaba yo, ven que el color se ve mucho más vivo, se nota digamos firme, tampoco nos quedó un zapallo tan blando como que se desarma, ya, quedó bastante firme y el color se mantiene súper bien, ya, así que lo vamos a dejar un poquito ahí y por acá nuestro relleno vamos a condimentar, vamos a agregar sal y pimienta, cierto, como siempre, los condimentos digamos básicos que lleva cualquier tipo de relleno, un poco de sal, yo le agregué media caluda de caldo deshidratado, ya en este caso hoy yo utilicé un caldo de pollo de campo, en realidad es para acentuar un poco más el sabor de lo que es la carne, la cebolla, cierto, puede ser un caldo de longaniza, de costilla, existe una variedad bastante amplia en el mercado, vamos a agregar un poquito de pimentón deshidratado, ají color, páprica, cierto, como le quieran llamar, solo un poquito para que nos dé color y un poquito de merkel, ya, que también nos va a dar un picor digamos necesario en nuestra preparación, por ahí, ya, lo importante es que se cocine bien la carne, cierto, que se desarme, cierto, bien, con la misma cuchara de palo e ir desarmando bien, que no nos queden esas pelotas de carne, de repente cuesta un poquito desarmarlas, vamos a dejarlo acá y por acá les voy a mostrar, lo que es la albahaca lo vamos a dejar para el final agregarlo a nuestro relleno, por acá, ya una vez que tenemos listo nuestro zapallo, los vamos a retirar del agua, aquí, y lo que vamos a hacer con la ayuda de una cuchara o de un cuchillo, vamos a ver, vamos a sacar el relleno, la pulpa en este caso, como pueden ver, yo les comentaba que tenían, en gran parte, agua, voy a sacarle el agua, ahí ven, y nos queda listo para rellenar, vamos a hacer lo mismo con este, vamos a sacar la pulpa, y esto también obviamente nos va a ayudar a darle un mayor sabor a nuestro relleno, obviamente que tenga mucho más sabor a zapallo, ahí, por ahí, ven, que nos quedan listos para rellenar, y vamos a utilizar este mismo, vamos a, lo que es el relleno, lo vamos a picar un poquito, para que no, lo vamos a tomar acá, y pasamos directamente al sartén y lo agregamos, por acá vamos a revolver, ya la idea de nuestro relleno, es que, que nos quede, no nos quede algo con demasiada humedad, cierto, para que no se empiece a desparramar, al momento que, después, cuando ya rellenamos nuestro, nuestro zapallo. Acá, obviamente, a este, a este relleno, se le, le podríamos agregar otras cosas, le podríamos agregar más verduras, de repente un poco de zanahoria, berenjena, en realidad, infinidad de cosas, champiñones, cibulet, hablando de cibulet, yo tenía un poquito por acá, que también se lo íbamos a agregar, un poquito de cibulet picado, cierto, cibulet, puede ser cebollín, ya, por ahí, y ahora vamos a agregar, la albahaca, ya, porque ya nuestro relleno está, casi, casi, entonces agregamos la albahaca, que se incorpore bien, que suelte un poco su, su aroma, cierto, su sabor, ya la pulpa, la pulpa que agregamos, se integró bastante bien, se desarma, cierto, ya, por ahí ya está, lo que vamos a hacer, estamos listos con nuestro relleno, esto lo vamos a correr por acá, ahora lo que vamos a hacer, para que se vea ahí, vamos a colocarla, ahí está bien, tenemos nuestro relleno, y nuestros zapallos, ya, como pueden ver, tiene la estabilidad que yo les mencionaba, no se mueven para los lados, no se van a caer, esto lo vamos a rebajar un poquito acá, ahí sí, ya, ahí se puede ver, obviamente, un zapallo, bastante tierno, cierto, bastante blando, que va a quedar, porque esto ahora lo vamos a rellenar, le vamos a poner un poco de queso, y se va directo al horno, así que no, mayor proceso de cocción, no va a tener, así que es súper importante, que el punto de cocción del zapallo, esté, esté justo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a rellenar, ya, le vamos a agregar, ahí ven, que nos quede el espacio para agregar el queso encima, como les mencionaba, el relleno se puede variar por un montón de cosas, no necesariamente tenemos que utilizar carne molida, ya, para las personas que no comen carne, también podemos utilizar carne soya, queda muy bueno, por ahí, por ahí estamos, nos queda un poquito de relleno, vamos a dejar, ya, y ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar, a una, a una plaqueta para el horno, cierto, vamos a agregarle un poquito de, de aceite, para que no se nos, para que no se nos pegue, bueno, y esto también, nos va a ayudar, a que se dore un poquito por abajo, ya, con un papel absorbente, lo vamos a, lo vamos a esparcir por la lata, para que no nos queden excesos, y lo que vamos a hacer, fuera de la lata, no sobre la lata, vamos a agregar el queso, por qué no sobre la lata, porque si no, si se nos cae algún pedazo de queso, algo se va a quemar, va a empezar a, se empieza a quemar, empieza a salir humo en el horno, y mejor evitar eso, entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar queso, hoy día vamos a ocupar un queso, queso muzarella, ya, que en realidad, se puede variar, por el queso que ustedes tengan, en la casa, ya, queso, de repente en la casa, pueden tener mantecoso, gauda, incluso, del mismo rellanito, que es para rallar, todos esos quesos sirven, ya, el muzarella, es bastante bueno, para este tipo de cosas, sobre todo para gratinar, ya que, un queso que se derrite fácilmente, y se gratina muy rápido, por ahí, y ya, estamos, casi terminando, lo vamos a poner sobre la lata, ahí, y se nos va directo, al horno, ya, horno a temperatura alta, lo único que necesitamos, es gratinar, ya tenemos, está todo listo, así que, lo único que queremos, es gratinar, así que, un horno bastante fuerte, por unos, aproximadamente, yo creo que, unos 5 minutos, hasta que quede, bien doradito, el queso, ya, bueno amigos, ya, nuestro zapallo italiano, lo sacamos del horno, como pueden ver, ya está gratinado, cierto, el queso derretido, gratinado, lo que vamos a hacer, vamos a pasar, directamente, al plato, vamos a tomar de uno, por acá, con la ayuda de nuestra, de nuestra pinza, cierto, ahí, ya, si tenemos problemas, en la casa, con nuestro horno, para gratinar el queso, podemos utilizar un soplete, ya que, yo les comenté, que, cuando, una vez que esto, lo metemos al horno, no es para cocinar el zapallo, ni el relleno, es solamente para gratinar el queso, ya, es lo único que nos faltaba, aquí, como pueden ver, este es el formato, que les quería mostrar hoy día, en realidad, yo lo monté en este plato, porque solamente hicimos, lo que es el zapallo, si lo van a hacer en la casa, se puede montar así, para que tenga una forma distinta, pero acompañado, obviamente, de alguna guarnición, que podría ser, podría ser una ensalada, podría ser un arroz, podrían ser algún tipo de pasta, de repente, cierto, unas verduras salteadas, así que, bueno, espero que les haya gustado, la receta del día de hoy, una receta bastante simple, bastante rápida, ya, que podemos variarla, con una infinidad de cosas, en lo que es nuestro relleno, obviamente, lo más importante, de esta receta, en especial, es la cocción del zapallo, ya, porque al momento, que lo vayamos a comer, también, es la idea, que tengamos un zapallo tierno, cierto, que no nos vayamos a encontrar, de repente, que lo estamos cortando, y este es el zapallo crudo, ya, en todo caso, el zapallo, se puede consumir crudo, no hay ningún problema, se puede hacer ensalada, con zapallo crudo, no hay problema, pero para este tipo de recetas, tiene que ser, un zapallo tierno, ya, ahora, solo para finalizar, si lo hacemos, si hacemos este tipo de montaje, para que, no se nos, no se nos vea tan, pálido, le podemos agregar, unos toquecitos, de pimienta, cierto, por ahí, y le agregamos un poco, de pimentón, de sididatado, y por ahí, nos va dando, un poco más de vida, cierto, a nuestro plato, de hecho, lo podemos agregar, por encima, para que no se nos vea tan, y, listo, y eso sería, todo, ya, espero que les haya gustado, la receta del día de hoy, que la hagan en sus casas, vamos a tratar, de ir haciendo más cosas, con este tipo, o sea, de este tipo de recetas, de repente, un poco más sana, cierto, y que sean fáciles, para hacerlas en la casa, así que espero, que les haya gustado, mandarle un, un gran saludo, un abrazo, a todas las personas, que nos ven, que nos siguen, y obviamente, muchas gracias, así que nos vemos, en una próxima ocasión, en un próximo programa, muchas gracias. que nos vemos en el próximo programa, Gracias por ver el video.